Fortaleza hay en pruebas Hay belleza en el dolor Me sostienes en mis fallas En tus manos de amor Y tú obras en silencio Para santificarme Tú permites mis dolores Para confirmar mi fe Tus planes son perfectos Tú no me olvidarás Estás conmigo en la tempestad Fiel para siempre Perfecto en amor Eres soberano Dios Tú eres sabiduría Nadie puede comprender Y tu reina sobre el cielo Y tu gracia eterna es Tú levantas al caído No se mide tu bondad Me rodeas y sostienes Tus promesas Tus promesas nunca fallarán Tus planes son perfectos Tú no me olvidarás Estás conmigo en la tempestad Fiel para siempre Fiel para siempre Perfecto en amor Eres soberano Dios Fortaleza hay en pruebas Hay belleza en el dolor Me sostienes en mis fallas Aquí Aquí termina esta Esta enseñanza Este estudio Acerca de la resurrección Espero que haya sido De bendición Recordemos cada una de ellas De la aparición del Señor Y sobre todo que en cada una de ellas También hay una promesa El Señor va a estar Va a aparecer si lo buscamos Va a arder nuestro corazón Si lo buscamos en la Escritura En la adoración En buscar nuestro ministerio En A pesar de nuestra duda Y incredulidad Él se va a aparecer Él va a estar ahí A pesar de nuestras fallas Él nos va a restaurar Y a pesar que Inclusive podamos tener Un poquito nuestro corazón En esta tierra Él nos va a recordar Que lo importante viene Del cielo Que Dios los bendiga hermanos De verdad fue un placer Este poder Estar Compartiendo esta palabra Que en lo particular Para mí Que hace tiempo Que no la No la enseñaba En cuanto a las doctrinas Fue créanme De más bendición Para mí Porque recordé Muchas cosas Que en particular Me sirvieron A mi espíritu Y agradezco nuevamente La oportunidad Y la confianza A José Danubio Y a todos Nuestros hermanos De más De vencedores Y pues que el Señor Los bendiga Que el Señor Nos dé la gracia Para que cada una De estas cosas Se haga vida Se haga verbo En nuestra vida Que Dios los bendiga Hermano A mí me hubiera A mí me hubiera A mí me hubiera Que Dios los bendiga